ni siquiera sabemos si Elena sabe que está embarazada. Pues por lo mismo, Paulina. No puedes venir tú a tomar decisiones si ni siquiera sabes lo que está pasando. ¿Sabes lo que pasaba por la cabeza de Elena? ¿Tienes una idea? Tú sí, tú sí, maricotas. ¿Y en qué momento te lo viste tan pinche egoísta? No, no, no. Suéltame, bendigo. Ya, cállate. Vete. Y no me cantes una pinche canción porque no voy a caer. Vete, anda. Pendejo.